¡Suscríbete al canal! El San Juanino, que se le vuela el capot. Atrás se van a tocar el Pichi Iglesias, que es el Alfa Romeo Azul, con Tito Urreta Vizcaya, que se lo lleva puesto y lo saca de pista. Y el que se metía ahí en el medio, el onda, era Marco Di Palma con el auto negro. Julián Alfaro, que lo toca a Diego Aventín. Y acá lo pasaba el gurí a Marcos. El gurí a Marcos Di Palma, mirá. Bueno, el recuerdo, Jorge Basualdo, después... Roberto Basualdo iba a tener este despiste, después de haber largado de la pole. Y el que iba a completar el podio primero iba a ganar el gurí Martínez segundo, Marco Di Palma ahí cerquita, y el tercero iba a ser Fabián Hermoso, que era la Nissan que se veía ahí mezclada en el pelotón de adelante. Un torre antes de la renovación, que vino después. Exactamente, 2015 y una imagen que nos paralizó. Mauro Llanombardo, un auto que se empieza a incendiar adentro por el combustible, y se baja Mauro en plena recta de Río Cuarto a tratar de bajar la temperatura del cuerpo. Fíjense lo que fue este momento que nos asustó a todos los que estábamos ahí. Sí, ya lo que hemos contado muchas veces, Mauro había corrido en el stock car, y bueno, el dueño del equipo que había tenido, que Maduras también, le había dado indicaciones de cómo reaccionar y las aplicó ahí de manera fantástica y le salvó la vida. Maniobra que valió un campeonato esta. Sí señor, ahí se tiró bien Franco Girolami con Matías Rossi, una muy linda maniobra y un espacio que era mínimo, pero que lo aprovechó muy bien Franco. Y acá, Sar, llegando la victoria, ¿no? Sí, esta creo que es la primera victoria de Diego Sar, si no me equivoco, en el top race. Es la primera victoria de un piloto que nació en la categoría, creció en la categoría, y que festejaba en un circuito que le trae grandísimos recuerdos. Percia pisaba abajo en la largada, carrera del 2022, esto fue la temporada pasada en marzo, con Jan Reutemann que iba a tener algunos encontronazos en pista. Acá con Berriello, ¿no? Es con quien se toca, si no me equivoco. Carrera polémica esta, ¿eh? Y acá Berriello con Leguizamón. Un toque que nos dio para el debate y un toque que es un clásico en Río Cuarto. Sí, sí, tal cual. Era la tercera curva del circuito. No todos pueden doblar de a dos ahí, ¿eh? Claro, esta es Gastaldi que se va afuera después del toque con Reutemann, o Reutemann que lo saca de pista a Gastaldi. Y la victoria para Diego Azar. Recuerden, un circuito que a Diego Azar le cae barro, por eso lo que marcaba un poco Fer Caraccioli, el mismo Diego Azar. Nada para alarmarse, es el comienzo de la actividad recién, con un neumático que ya, que es un neumático resellado y que ya sabía que no andaba bien. Hay que ver mañana qué es lo que sucede con el bicampeón de la categoría tratando de jugarse, a pesar de que él dice que está fuera de la pelea por el campeonato, jugarse sus últimas fichas, ¿no? Sí, preocupación de Azar, es lo que vimos en el comienzo. Y bueno, veremos cómo puede recuperarse en lo importante del fin de semana. La hora de la verdad, ya lo dijimos, es cuando llegue el momento de la clasificación y después de las carreras. Todo esto lo vamos a saber en la tarde del sábado, transmisión de Carburando por la pantalla de Teis Sport.